hola soy fj y hoy les traigo la entrega número 66 de la colección de autos inolvidables argentinos el for ranchero del 73 bueno ahora vamos a ver un poco lo que contiene el fascículo de la entrega número 66 de autos inolvidables argentinos el for ranchero del 73 un auto hermoso esta es la versión pick up del mítico for falcon la verdad está muy muy bonito como siempre todos los fascículos súper completos con toda la historia de este auto la verdad es hermoso y todos los detalles acá del auto todas las partes las características más técnicas del auto y también la historia como siempre yo digo estos fascículos son muy buenos muy coleccionables este pick up muy histórica en argentina que se usaba en los campos y en más actividades un gran aliado este for ranchero y este ha sido el fascículo del for ranchero del 73 bueno ahora vamos a ver al for ranchero del 73 en la base de giratoria la verdad este auto es muy bonito es precioso rápidamente se convirtió en mis favoritos este auto que es la pick up del falcon vemos los detalles como dice ranchero en esta sección está muy lindo el auto este color verde es hermoso en este for ranchero pero como son las patentes en este caso la trasera este modelo seguimos girando está muy detallado el auto en la parte del frente como tiene todos los detalles acá vemos la patente aparte de delante la verdad es hermoso este auto como dije antes esta es la versión pick up del mítico for falcon hermoso este auto muy muy lindo bueno este ha sido el for ranchero del 73 espero que les haya gustado pueden suscribirse a mi canal y dale like si quieren nos vemos en el próximo vídeo